Ahora de la historia del señor Gonzalo Melgar Vaquero, que ha caminado más de 60 días desde la ciudad de Santa Cruz, ha llegado a la ciudad de La Paz y cumple el noveno día de vigilia frente a la Casa Grande del Pueblo. Este ciudadano boliviano tiene la esperanza de que se cumpla con un compromiso de elecciones, además, y se pueda sancionar la ley de devolución del 15% de los aportes de las AFPs. Ahora desempleado, dice que quiere que le devuelvan ese porcentaje de los ahorros que hizo durante toda su vida. Aquí en la vigilia estoy nueve días con hoy. El convenio ya está firmado con la Cámara, con la Comisión de Planificación, ya está firmado el convenio entre los grupos organizados que están pidiendo la devolución, pero sí se consiguió un 15%, o sea que los que tenemos arriba de 100.000 bolivianos vamos a recibir 15.000 bolivianos por cabeza todos, y los que tengan abajo de 100.000 van a recibir el equivalente al 15%. Luego, los que tengan de 10.000 bolivianos para abajo, si tienen 50 años cumplidos, le van a devolver el 100%, o sea, el total. Si no tuvieran los 50 años cumplidos, igual se van a beneficiar con el 15% solamente, o sea que si tienen 10.000 van a recibir 1.500 bolivianos, pero de hecho todos se van a beneficiar, unos con menos, otros con más, pero todos nos vamos a beneficiar con esa ley. Pero quiero que esta ley, que este documento, este convenio se plasme en una ley, que se vea reflejado en una ley y firmada por el presidente. A propósito de temas económicos, nos referimos a la singular protesta de productores de caña de azúcar en la ciudad de Santa Cruz, que decidieron arrojar parte de su producción de caña en las puertas de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, en su oficina ubicada en la doble vía La Guardia. Los cañeros están demandando dos cosas. Primero, que el gobierno pueda hacer efectivo el pago por el suministro de etanol, pero además, 150.000, por favor, no son 150, son 150.000 litros de etanol que YPFB se habría comprometido a comprar, de los cuales solo se habría comprado 100.000. Tienen como 50.000 litros estocados y están demandando que YPFB cumpla con un compromiso y también haga efectivo la compra de ese remanente. El problema ahorita de nosotros, del sector cañero, es que no hay una planificación, no hay un contrato de compra de etanol para esta zafra, ¿no? Ya estamos llegando a un 40, un 50% de producción en la zafra y no tenemos todavía cuántos litros de etanol vamos a vender para este año. Por lo menos unos 150 millones de litros, porque la capacidad de producción de los cuatro ingenios está bordeando los 250 millones de litros. Entonces, esto se crea un excedente de azúcar y, por lo tanto, pues lastimosamente los precios automáticamente se bajan, ¿no?, de lo que es el azúcar. Yacimiento está comprando, pero un volumen mínimo, ¿no?, es de 100 millones de litros comprometidos para ahora, para este año. Mire, la familia cañera, estamos alrededor de 5.000 cañeros en la zona de lo que es Santa Cruz, ¿no? Y a nivel nacional estamos bordeando los 8.000 cañeros, familia cañera, que sacando a 1.000 dólares nomás por estalla, que es lo que cuesta sembrar, comprarle a la semilla y todo eso, son 30 millones de dólares. Son 150 millones de litros de etanol, lo que la Estatal del Petróleo se habría comprometido a comprar, según los productores de caña de azúcar que ahora están exigiendo que se cumpla con esta compra, pues hay etanol que está estocado y no saben dónde colocarlo, qué hacer con toda esta producción. Hablamos ahora acerca de lo que sucedió el fin de semana en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Viru Viru en Santa Cruz, pues la unidad de bomberos de la policía ha dicho que está investigando, hay peritos de bomberos de la policía que están realizando diferentes diligencias de investigación para poder dar con el origen y los posibles responsables de este siniestro que causó un gran perjuicio a las operaciones aéreas y a la fauna y la flora de la zona. El día de hoy, debido a la... En proceso de investigación, el Comando General ha determinado que funcionarios de la FELCC, conjuntamente los técnicos que se tienen bomberos en la ciudad de Santa Cruz, elaboren la investigación respecto a quiénes pueden ser los presuntos autores de haber iniciado esta quema. Esto ha hecho de que se haya expandido al sector del aeropuerto, donde se ha tenido que llevar adelante un plan de emergencia a través de un trabajo coordinado entre todas las unidades que se tiene de la policía, apoyados por el Comando Departamental, incluyendo los bomberos voluntarios que en Santa Cruz se tiene, Fundasol, VR, el DAN, y asimismo la novedad que ha llegado al interior del propio aeropuerto, donde los bomberos que cuentan aeronáuticos de Sapsa han estado controlando. Bueno, el reporte indica que se han afectado alrededor de unas 1.700 hectáreas de los pastizales que se tiene en este sector. Nosotros tenemos el total de los efectivos allá en Santa Cruz, son 120 efectivos, incluyendo y apoyados por el personal que se cuenta del Comando Departamental. Eso en cuanto a las labores que realiza la policía. ¿Qué hay de la fiscalía? El fiscal del distrito de este departamento ha señalado también, con la Comisión de Fiscales, ya está indagando sobre este hecho. La dirección corresponde a la fiscalía de Guarne, investigar el presente hecho. Ya se ha estado trabajando, se han realizado requerimientos fiscales a la Dirección Nacional de Bomberos, como a la Dirección Departamental, también de Bomberos. Más allá de que es importante manifestar que la fiscalía, dentro de su fiscalía especializada, tiene la Fiscalía Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente. Es bajo ese entendido que se ha activado también ya una comisión que va a trabajar para poder esclarecer el hecho de incendio que ha suscitado y ha puesto en su sobra a las personas que viven en la zona norte de nuestro departamento. ¿Hay algunos avances ya, señor Fíjero? Sí, se han requerido diferentes requerimientos a bomberos para que ellos puedan trabajar también, también así tomar declaraciones a testigos que puedan coayuvar con la investigación a objeto de poder esclarecer el hecho de incendio que ha tenido en su sobra, reitero, a nuestro departamento en su zona norte. ¿Hay una denuncia formada al respecto? Nosotros con la Policía Boliviana de oficio se ha investigado, ¿no? Más allá de que pueden adherirse las autoridades que vean correspondientes, nosotros estamos como fiscalía para poder esclarecer el presente hecho. ¿Qué delitos hay, señor Fíjero? Tengo entendido que en primera instancia es el delito de incendio, ¿no? Si tiene que ampliarse o algo así, ya será la determinación de los fiscales en la comisión. Lo sucedido una vez más en inmediaciones de un aeropuerto internacional de esta categoría pone en evidencia las precarias condiciones de logística con las que operan los bomberos que realmente realizan y realizaron el fin de semana labores titánicas. El concejal opositor del municipio de Santa Cruz, Manuel Saavedra, llegó hoy hasta la unidad de bomberos del municipio. Un municipio con más de dos millones de habitantes. Cuenta con un solo carro bombero, además donado por una telefónica local. Tiene una sola ambulancia, entre muchas otras observaciones que hizo el concejal a tiempo de señalar, además, que ninguno de los trabajadores allí tendría seguro ni estabilidad laboral. El día de hoy, debido a la situación en la que estamos, ya empezaron los incendios, ha habido el incendio de Biruiru, también el de Guapilo, decidimos venir a ver cómo están los bomberos municipales, en qué condiciones están trabajando y qué necesitan. Lamentablemente, la situación es tremenda. En Santa Cruz de la Sierra, el municipio más grande del país, con más de dos millones de habitantes, la unidad de bomberos municipales consta solo de un carro bombero que fue regalado por una empresa telefónica, de una ambulancia, de un cisterna que no sirve su bomba y de dos camionetas. Es por eso que hemos venido, hemos hablado con el personal. No tienen seguro de vida, es decir, no tienen garantías ni siquiera en el tema laboral y no tienen los equipos. Los trajes especiales para combatir los incendios se los regaló una empresa petrolera. El municipio nunca les ha comprado. En las condiciones que ellos están, no se puede garantizar que el gobierno municipal pueda atender las emergencias de incendios que requieren la unidad de bomberos. Pero ellos no solamente atienden los incendios, también atienden las inundaciones, también atienden cuando se cae un árbol, también atienden el rescate de mascotas. Es decir, son muchas las tareas que tienen las responsabilidades y no están acompañadas de los equipos y de la infraestructura que necesitarían. Después de haber visto la realidad de nuestra unidad de bomberos municipales, nosotros vamos a hacer cuestión de que en el próximo presupuesto que se va a aprobar de aquí a unos meses, se puede incluir que ellos tengan mejores condiciones. En el tema laboral, que por lo menos tengan ítems y que tengan seguro de vida, pero también en el tema de infraestructura y de equipos, que tengan mejores condiciones para poder trabajar. Eso es lo mínimo que podemos darle el próximo año, ya en los próximos presupuestos que se aprueben. A propósito de presupuestos, la diputada de Comunidad Ciudadana, Gabriela Ferrell, impulsa un anteproyecto de ley mediante el cual se autorizaría por única vez a todos los municipios del país a otorgar un bono de desayuno escolar. Así como lo hoy, el dinero que en teoría los municipios tenían presupuestados para desayuno escolar podría ser entregado por única vez en un bono de dinero en efectivo, únicamente para aquellos estudiantes que continúan pasando clases a distancia. No es una modificación a la ley 622, lo que se quiere es que este bono llegue a aquellos estudiantes que no están acudiendo de manera presencial. Toda vez que sabemos que los hogares bolivianos han sido puramente atacados en su economía, entonces es necesario también contemplar este aspecto para ellos. Únicamente en los lugares donde no se esté pasando clases presenciales, ellos estarían recibiendo este bono por única vez, además. Eso lo va a evaluar cada municipio, en este caso la Alcaldía de La Paz, la Alcaldía de Santa Cruz, entre otros municipios más que están precisamente unidos a esta propuesta, a este proyecto de ley. Pero es necesario que estemos de acuerdo a la norma, cumplir, para no transgredir lo que ya está escrito. Hablamos ahora acerca de una solicitud de petición de informe. La misma diputada Gabriela Ferrell también ha referido acerca de otro tema y ha dicho que llama a la atención una denuncia contra el ministro de Obras Públicas. La diputada ha dicho que ha hecho dos peticiones de informe escrito a este ministro para que se pueda explicar la contratación de cuatro funcionarios públicos con amplios beneficios, duplicidad de funciones e incluso que no estarían marcando el horario de ingreso ni salida a su trabajo. Vamos a presentarles los siguientes casos. Tenemos el caso de la señora Irene Quisbert, quien es directora de asuntos jurídicos y la misma no tendría título en provisión nacional, lo que es el título profesional. No, no estaría cumpliendo con los requisitos para fungir este cargo. Así que el ministro nos tendrá que explicar esto. Tenemos el caso de la señora Julia Aguirre, que según datos de la Contraloría, trabaja desde el 7 de mayo de la presente gestión, vive en Santa Cruz, no está cumpliendo las funciones de la Ciudad de La Paz y tiene el cargo de auditora junior. Sabemos bien que este cargo implica necesariamente que está acá. Está exenta de marcado. Entonces, no puede ser que una persona con ese cargo esté exenta de marcado y que goce de un jugoso sueldo, además. Hablamos ahora del presidente Luis Arce Catacora, quien ha confirmado su participación en una cumbre mundial sobre el cambio climático. La noche de ayer, el mandatario cumplió agenda en la Ciudad de Santa Cruz. Aquí se reunió con el titular de la COP26, que es el organismo que promueve este encuentro mundial, y ha dicho que la crisis climática debe ser solucionada en el menor tiempo posible, confirmando su participación en este evento mundial que se realizará en noviembre próximo en el Reino Unido. En esta ocasión, nos ha tocado compartir nuestros puntos de vista con el señor Shalman, con quien hemos compartido que hay muchos países, como el país, como el nuestro, que estamos enfrentando serios problemas por efecto de la crisis climática, y esta crisis climática debe tener una solución a la brevedad posible. Esta es la oportunidad que tenemos los países de poder contribuir con nuestro granito de arena y que por fin tengamos algún resultado en esta reunión que vamos a tener en Glasgow con motivo del COP26. Nos hemos comprometido a ir a Glasgow en la próxima reunión que va a haber y, por supuesto, ahí esperamos encontrar también en otros países la misma predisposición de discutir y hablar de estos temas como lo hemos encontrado en el señor Shalman. Nos vamos ahora hasta la Ciudad de La Paz porque el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, ha informado que están a la espera de resultados de laboratorio en Santa Cruz, donde habrían algunas personas que presentan sintomatología de ser portadores ya de la variante Delta del coronavirus. Sí, nosotros estamos a la espera del Colegio Médico de Santa Cruz. Nos han indicado de que los síntomas que ha presentado el paciente totalmente diferentes, la evolución del paciente totalmente diferente, por lo tanto, a la espera de la confirmación, lastimosamente, como hemos dicho, falta en el país este tipo de análisis rápidos que se puedan dar para que podamos detectar esta variante en cualquier momento, no solamente en Santa Cruz, sino en cualquier departamento. Solo nos han indicado eso, no tenemos la edad, pero, como les digo, todo está todavía en estudio y nosotros, como Colegio Médico, hasta esta tarde, máximo mañana, tendremos ya todo lo que son los resultados y la información correcta. Solo sería una persona hasta este momento, pero está en estudio, como decimos, y en base a eso se va a determinar con los laboratorios que se tengan. Tener todo lo que sería los reactivos y el equipo para lo que es la detección de estas variantes, todo eso es algo que nos hace falta, y en base a eso, pues, tener resultados, y tener los kits necesarios para hacer estos laboratorios. Nosotros lo que hemos dicho, vamos a actuar bien de la población como Colegio Médico, nos hemos reunido en la Comisión Científica, se ha visto esto del hongo negro, que se ha detectado en Cochabamba, hoy día se tiene ya, pues, una reunión con los expertos y también con la Sociedad de Otorrinolaringología, que ha sido la que ha participado, y por lo tanto, el Colegio Médico va a estar coadyuvando en todo lo que refiere a la pandemia. Así es, era el presidente del Colegio Médico, criticando además la falta de equipos para poder detectar de manera inmediata la presencia o no de la variante Delta, y es que esta variante está poniendo en apuros a grandes potencias, nos vamos hasta China. Volvemos a la Ciudad de La Paz, porque el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas ha anunciado que van a pedir formalmente al gobierno, se les suministra a todos los trabajadores de salud, una tercera dosis de vacunas para reforzar sus defensas y para prepararse frente a lo que podría ser la cuarta ola del coronavirus. Nos estamos preparando, reitero, para una cuarta ola, nosotros como profesionales lo estamos haciendo, ya lo estamos preparando al gobierno un planteamiento para una tercera dosis de vacunación, de refuerzo para el sistema de salud, porque ya ha pasado un tiempo razonable de la segunda dosis, y ahora con el virus Delta circulando, pues el sistema tiene que protegerse. La población tiene que también hacer lo mismo, resguardarse, evitar exponerse a la enfermedad, ahora más que nunca, que es un virus mutante, un virus agresivo, un virus que como en Santa Cruz, en un par de días nos mandó a todos a terapia intermedia y a un par de colegas a terapia intensiva. Esta población debe entender eso. Bueno, lamentablemente el ministro hace mucho tiempo ya no tiene una voz que nosotros consideremos responsable en salud. No la tiene ya, él puede un día decir, hay millones de vacunas, todo el país estamos vacunando, y el otro día decir, ya no tenemos para vacunar segundas dosis. Y un día puede decir, no, no se preocupen, no hay razón para pensar en un virus Delta, y el otro día ver 12 casos claramente positivos de Delta, y seguir indicando lo mismo, que no hay que alarmarse. Repetimos, trabajadores de salud y médicos pedirán al gobierno una tercera dosis de la vacuna para reforzar sus defensas, dicen, y para prepararse frente a lo que podría ser la atención de pacientes en la cuarta ola de La Paz. Nos vamos hasta Santa Cruz, donde el presidente interino del Colegio Médico también se ha referido a la situación del coronavirus en este departamento y ha negado que exista una desescalada rápida, como la anunciaron autoridades del CEDES. El médico ha dicho que lo que existiría en realidad en Santa Cruz sería una curva epidemiológica lenta. Hemos tenido prácticamente una disminución de la curva epidemiológica, pero ha sido lenta, no es una desescalada rápida, digamos, no que vayan a bajar totalmente los casos de forma rápida. Todavía tenemos arriba de 200 casos que han habido ayer, 280 y algo por ahí, 285 casos el día lunes, ¿no? El día domingo, bueno, porque no se hacen en todos los centros las pruebas, ha bajado a 98, que ha sido el índice más bajo de todo el año. Entonces, eso quiere decir también que está habiendo una disminución de los casos, pero no tenemos que relajarnos a la población mencionable, que no se tiene que relajar. Estamos con casos muy probables de la cepa delta, ¿no? Especialmente en los funcionarios de salud, que son casos que han aparecido de forma abrupta, ¿no? El de estar asintomático, en menos de cinco días han llegado a las terapias. Y actualmente hay ya más de 28 casos. Así es, era el presidente interino del Colegio Médico, quien además subrayaba de que hay 28 casos en terapia intensiva de pacientes que podrían ser portadores de la variante delta en Santa Cruz. Entre tanto, el coordinador de redes de vacunación, Jorge Quiroz, ha informado que el 42% de la población vacunable en Santa Cruz ya recibió la primera dosis, mientras que el 20% ya recibió la segunda dosis. Hay un 7% de la población que ha recibido ya la unidonsis producida por Johnson & Johnson. Tenemos un total de vacunados de la jornada de ayer de 18.258 personas que acudieron a inmunizarse. Y esto nos da un número de personas que han recibido la primera dosis de un 42% en relación a la población objetivo, y una segunda dosis de un 20%. Además de esto, hay que tomar en cuenta que han habido un 7% de la población que han recibido vacunas de monodosis, de una dosis única, lo cual nos levanta la cobertura a un 27% de personas en general que han recibido esquema completo. También permítanme llegar a todos los ciudadanos a seguir incentivando el acudir a los distintos puntos de inmunización que tenemos en la ciudad y en el departamento. Hemos visto estos últimos días, estos dos, tres últimos días, que ha habido un descenso de la asistencia en los distintos puntos de inmunización de la ciudad y del departamento en general. Ya les haremos conocer, el día de mañana estamos queriendo concretar la inauguración de este nuevo punto, que es en la Universidad Católica Boliviana, no camino a Virubiru, donde el punto ya se encuentra completamente armado con todas las logísticas necesarias, y será la inauguración oficial el día de mañana, ya les haremos llegar los horarios para que puedan acudir. El ministro de Educación ha dicho hoy que no pondrán en riesgo la vida de nadie, y que existe además, dice el ministro, un plan de contingencia ante posible presencia de casos de coronavirus en las aulas. Un poco las medidas de bioseguridad. Cuando hemos tenido esos casos, se han activado los protocolos de bioseguridad. Se han hecho las pruebas rápidas, y a los contagiados se los ha aislado para que reciban el tratamiento seguro. Y de la modalidad semipresencial, se ha retornado a la modalidad de educación a distancia, que es una manera entonces de proteger y preservar la salud de nuestros estudiantes, de nuestros padres y más de familia. Existe el plan. No vamos a poner en riesgo la vida de nadie. Por eso pedimos que todos aún hemos esfuerzo. ¿Qué hace falta? Es un mayor compromiso de nuestras maestras, de nuestros maestros, de algunos padres de familia, que pretenden generar una situación de caos, que no se comprende, porque cuando haya una situación de emergencia, vamos a transitar las modalidades para preservar la salud. Entonces, hace falta un poco más de apoyo por parte de los actores, y también la decisión de algunos alcaldes y alcaldesas que no se han sumado. Yo agradezco, la mayor parte ha estado coadyuvando con los escasos recursos que se tienen para tener todos los elementos de bioseguridad. Hola, mi nombre es Adrián Rodríguez, y junto a mi equipo tenemos un emprendimiento de chocolates. Dile, el gobierno nos impulsa y nos motiva a consumir la industria nacional. Es por eso que gracias a estas iniciativas, mi emprendimiento va creciendo cada día más y aporta al desarrollo del país. La participación e integración de todos los sectores y grupos sociales es muy importante, y todo esto se resume en pluralidad. Un saludo a todos los bolivianos y felicidades a nuestra amada patria Bolivia en sus 196 años. Eres parte de la transformación digital. Cuando decides perderte sin rumbo en nuestro país, con la confianza de que estás conectado. Cuando puedes estar en cualquier parte del mundo, desde la comodidad de tu casa. Cuando contribuyes para el desarrollo de nuestro país. En el aniversario de los bolivianos, buscamos la transformación y crecer de la mano, brindando cobertura real para todos los bolivianos. En T, somos transformación digital. ¿Qué bien se siente recibir un gran abrazo? ¿Recibir un gran beso? ¿Recibir una gran sorpresa? Pero cuando estamos resfriados, qué bueno es recibir un gran alivio. Sana tu zinc fuerte, para tomar en caliente. Reforzado con más paracetamol y vitamina C. El fuerte aliado contra los síntomas del resfrío. ¿Quiere pagar? ¿Qué más quiere hacer? Con un T, lo hace todo. Bájese la aplicación de Saguapac. Escriba la palabra Saguapac. Descargue el ícono. Registre el número telefónico y el código de la aplicación. Escriba el código de su factura. Pagos, reclamos, información, solicitudes, cooperación. Facilite su vida y listo. Cooperándonos. Saguapac, el agua de todos. Todos están muy preocupados porque hace un tiempo me diagnosticaron el colesterol. Pero mi nutricionista me recomendó Natufor y lo reduje en cuatro semanas. Natufor es un innovador producto natural en base a fitesteroles que inhiben la absorción del colesterol en el intestino. Reduciendo un doce por ciento el colesterol malo y un catorce por ciento los triglicéridos. Natufor, el secreto natural que ayuda a reducir el colesterol. Es hora de soñar juntos. Amazonas te conecta con tus seres queridos entre la ciudad maravilla, la yacta y la ciudad de los anillos. Hasta diez vuelos diarios entre La Paz, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, Cochabamba, Santa Cruz. Y hasta catorce vuelos en el puente aéreo La Paz, Santa Cruz, La Paz. Al mejor precio en los aviones más modernos de toda Bolivia. Visita nuestra página web www.amazonas.com. Comunícame con nosotros a través de nuestro call center novecientos uno diez cincuenta y cinco cero cero y nuestras oficinas. O visita tu agencia de viajes favorita. Amazonas, soñemos juntos. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. ¿Qué es estar contigo? Es tener ofertas que puedes aprovechar cada semana. Como el paquetigo internet ilimitado. Como el paquetigo ilimitado juegos. El paquetigo ilimitado música. Paquetigos ilimitados para estudio y trabajo. O promociones en tus recargas. Y recuerda activar tu doble carga el día que eliges en el mes. Descubre las ofertas todas las semanas en la app de Tigo o marcando asterisco dos 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 numeral. Tigo. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. En la primera EFB hemos crecido y nos hemos consolidado como la entidad financiera de vivienda más sólida, segura y solamente del país. Gracias a la continuidad administrativa y el manejo transparente y responsable de los recursos. Nuestro patrimonio creció a más de cien millones de dólares. Generamos utilidades cada año, lo que ha permitido beneficiar a nuestros socios con certificados de capital por un valor de ocho mil cuatrocientos bolivianos. Y que cada año pueden cobrar dividendos. Somos la primera EFB, donde nuestra gente deposita la primera confianza. Esta entidad es supervisada por ahí. Hola, soy Gisela Santa Cruz. Mil felicidades, hermanos bolivianos. ¡Que viva Bolivia! ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Una gran nación! ¡Por ella doy mi vida! ¡También mi corazón! En Santa Cruz, los trabajadores de salud cumplen un paro de cuarenta y ocho horas, y es que aunque usted no lo crea, continúan exigiendo el pago de un bono de vacunación que se les comprometió hace meses atrás por parte del municipio. La alcaldía nos tiene que pagar el viático de vacunación, reposición de contratos y ítem que tenemos de hace tiempo. Por lo tanto, hemos firmado un acuerdo con el director de salud municipal, donde fenecía el primero, más bien el día lunes. Establemente estamos perjudicando a la población por culpa de las autoridades. En este caso, municipal. En el tema nacional, el artículo diecisiete, que prohíbe las manifestaciones, marcha, paro, protesta, denunciar, no vamos a aceptar este artículo diecisiete de la ley de emergencia sanitaria. Queremos que entiendan las autoridades nacionales. En el tercer nivel, tenemos la persecución de los jefes de recursos humanos, que quiero denunciar. Que la próxima marcha la vamos a hacer hacia la gobernación. En el transcurso de la mañana, una respuesta favorable hasta el mediodía, uno, dos de la tarde, vamos a confirmar el paro, a la continuidad de las cuarenta y ocho horas. Hablamos ahora de una trágica y triste historia que acabó con la vida de una madre de treinta y dos años y su hija de tan solo tres años. Hace tan solo unos días habían llegado a Santa Cruz. La mujer murió junto a su hija. Fueron halladas sin vida, sus cuerpos totalmente calcinados. Esto sucedió en el barrio El Palmar de la ciudad de Santa Cruz. Un día después, los restos mortales de Alejandra Erika Gutiérrez, de treinta y dos años, y de su pequeña hija, son velados por sus familiares, quienes están pidiendo investigar a su pareja. El entorno cercano de esta mujer está apuntando a su pareja como el presunto responsable de una muerte en la que la Fiscalía maneja varias hipótesis. Una de ellas podría haber sido un infanticidio seguido de suicidio. Se procesó el lugar del hecho y posteriormente se trasladaron ambos cuerpos a la morgue para realizar el examen médico legal. Bueno, el informe médico forense señala que al examen externo no se evidencian lesiones en ambos cuerpos. Y posteriormente, el profesional, en el informe técnico, detalla que la causa de la muerte fue por intoxicación al inhalar monóxido de carbón. Por el incendio que se ha producido al interior del cuarto, en el cual las personas se encontraban, y esta ha sido la causa de la muerte. Bueno, manejamos dos o tres hipótesis, puede que este incendio haya sido provocado por esta persona, sea procesada al lugar del hecho. Que ella tomó esa decisión, si es que ha sido provocado, y si no fue, entonces que venganos, como estamos hablando de su esposa y también de su hija. Entonces, yo le invito a que se pueda presentar a tomar su declaración. Hasta el momento no nos han informado nada. Si hace días que él se fue, después de la última pelea que tuvieron, él dijo que se iba a ir a La Paz. Pero no sabemos realmente si está en La Paz o está acá. Sí hubo bastante agresión de parte del esposo, ¿no? A ella, yo soy testigo de que yo la he visto con el ojo verde, con raspones en las piernas, porque el dueño de casa relata de que él la pateaba en el suelo, la arrastraba por el suelo. Entonces, y no es primera vez, ¿no? Por las agresiones que sufría, ella llegó sola acá, aquí a Santa Cruz, entonces, directamente aquí a su hermana mayor, a quien nosotros la hemos colijado. Y, pues, posteriormente llegó también su esposo, ¿no? Porque la llamaba por teléfono, y entonces ella dijo, le voy a dar una oportunidad más, entonces. Pero nosotros no la hemos aceptado acá en casa a él, ¿no? Entonces, por eso fueron a alquilarse a otro lado. El testimonio de familiares de Erika Gutiérrez, que apuntan ahora a su pareja como quien habría provocado que esta mujer se quite la vida, pero también, presuntamente, quite la vida a su hija para que no quede huérfana. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el mayor David Miranda, que es el jefe regional de la policía, ha dicho que se está investigando la muerte de esta joven y de su hija. De acuerdo al informe forense que ya se ha logrado recibir, se señala de que ambas murieron por inhalación de monóxido de carbono. El director dijo que se investiga, reitero, un presunto infanticidio seguido de suicidio. Era lo que decía la policía, esa es la hipótesis hasta el momento. Presuntamente, este supuesto infanticidio seguido de suicidio se habría dado a consecuencia del cansancio que tenía esta mujer por las agresiones físicas y psicológicas que recibía de su pareja. Se procesó el lugar del hecho y posteriormente se trasladaron ambos cuerpos a la morgue para realizar el examen médico legal. Bueno, el informe médico forense señala que al examen externo no se evidencian lesiones en ambos cuerpos. Posteriormente, el profesional en el informe técnico detalla que la causa de la muerte fue por intoxicación al inhalar monóxido de carbono. Por el incendio que se ha producido al interior del cuarto en el cual las personas se encontraban y esta ha sido la causa de la muerte. Bueno, manejamos dos o tres hipótesis. Puede que este incendio haya sido provocado por esta persona. Se ha procesado el lugar del hecho y se ha puesto a conocimiento de la fiscal asignada, de la fiscal adscrita a la FESC de los lotes para poder proseguir con la investigación correspondiente. Está tipificado por el tema de infanticidio seguido de suicidio. Precisamente por eso se va a convocar a la pareja para poder brindar, para que pueda brindar mayores datos y se pueda esclarecer este hecho que se ha suscitado. Antes de irnos hablamos acerca de la noticia que circuló el lunes pasado y que tiene que ver con una avioneta o matrícula boliviana que fue interceptada en Brasil con sustancias controladas. El fiscal del distrito de Santa Cruz, Roger Mariaca, ha dicho que se ha aperturado una investigación de manera silenciosa en el departamento del Beni junto a la policía. Ha dicho que de ser necesario en Santa Cruz están atentos a cualquier solicitud que hagan los investigadores en el departamento del Beni. Con relación a una avioneta que ha sido interceptada, llámese bien el término, en el país vecino del Brasil. Primero, es importante manifestar de que ya se encuentra aperturada una investigación silenciosa, objetiva, como trabaja el Ministerio Público en esta clase de delitos en el departamento del Beni. La investigación está siguiendo sus pasos con la policía boliviana y seguramente la Fiscalía Departamental del Beni informará en su momento las actuaciones que se estén realizando y como Ministerio Público de Santa Cruz vamos a estar atentos ante cualquier solicitud de cooperación que tengamos que realizar con nuestros fiscales de la Fiscalía Especializada en Narcóticos a objeto de poder coayuvar con la investigación que se lleva ya a cabo y se encuentra aperturada en el departamento del Beni con sede en Trinidad. ¿Significa que la avioneta salió de este departamento? Bueno, no puedo dar los pormenores, pero sí se puede decir de que por la investigación que es compleja hay una investigación que ya se tiene aperturada en el departamento del Beni con sede con la Fiscalía Departamental en Trinidad. ¿Esta avioneta sería boliviana, doctor? Esos antecedentes seguramente los va a explicar el Fiscal Departamental del Beni. A propósito de ese tema, el Ministro de Gobierno hace instantes ha referido información que señala de que esta avioneta no tendría matrícula boliviana como se ha reportado desde Brasil. Estas y otras informaciones en nuestra edición central a las 19.30 minutos. Muchísimas gracias por su atención. Nos dejamos con un resumen de nuestros principales titulares.